Si bien la vida puede ser maravillosa y apasionante, hay momentos en que todos nos sentimos en un callejón sin salida y al borde de la desesperación. Todo nos parece desolador y nos sentimos totalmente derrotados. Quizá te sientas desilusionado y hasta te hayas vuelto cínico a causa de las injusticias y la maldad del mundo actual. Y se te ocurra pensar de qué sirve tener principios, o preocuparme siquiera por hacer valer lo que considero justo, bueno o verdadero. O acaso sufras debido a un accidente o a una enfermedad grave, o alguna tragedia se haya batido sobre tu familia y te preguntes si las cosas volverán a ser como antes. Es posible que tus sueños y anhelos más preciados se hayan visto frustrados y no te sientas con fuerzas ni entusiasmo para recomenzar. Esperamos pues que los relatos, poemas y canciones de esta cinta te alienten y te ayuden a recordar que a veces las mayores victorias en nuestra vida surgen de esos momentos de desesperación y dificultad. Y que aunque a veces nos veamos tentados a abandonar y a creer que no hay solución, dichos fracasos pueden convertirse en triunfos maravillosos. Y no olvides que el ave que una vez tuvo el ala por la gracia de Dios puede volar más alto que nunca. Levantate, si tienes fe, la victoria es tuya y no puedes perder. Como un boxeador, con valor, devuelve el golpe y serás el ganador. Te tienes que parar y atacar y tus problemas enfrentar. Y aunque te sientas incapaz, no abandones, lucha y vencerás. Lucha y vencerás. Levantate, si tienes fe, la victoria es tuya y no puedes perder. Como un boxeador, con valor, te vuelve el golpe y serás el ganador. Te tienes que parar y atacar y tus problemas enfrentar. Y aunque te sientas incapaz, no abandones, lucha y vencerás. No abandones, lucha y vencerás. Lucha y vencerás. No abandones, lucha y vencerás. Lucha y vencerás. Francamente, la vida es una lucha constante, sobre todo en un mundo tan lleno de conflictos como el de hoy. Hacen falta fe, valor y ganas de luchar. Pero el problema que a veces tenemos es que cuando se presenta la batalla, no luchamos. Algunos se dan por vencidos, se desaniman en mente y espíritu. Pero la voluntad es poderosa. En muchas ocasiones, la fe y la fuerza de voluntad superan los obstáculos más difíciles. Tamerlán, el gran conquistador mogol del siglo XIV, solía contar a sus amigos una anécdota de su juventud. Cierta vez, relataba, me tuve que esconder de mis enemigos en un edificio en ruinas y pasé allí largas horas a solas. Para tratar de olvidar la situación angustiosa en que me encontraba, me dediqué a observar a una hormiguita que trataba de trepar por una elevada pared cargando un grano de maíz mucho más grande que ella. Conté la cantidad de veces que intentó lograrlo sin éxito. El grano se le cayó sesenta y nueve veces, pero el insecto no cejó en su empresa. En el septuagésimo intento llegó arriba. Su ejemplo me dio el valor que tanto necesitaba en aquel momento para no darme por vencido. Y nunca olvidé aquella lección. Este episodio me trae a memoria un poema muy pertinente, titulado, Inténtalo otra vez. Este consejo considera, Inténtalo otra vez. Si no lo logras a la primera, Inténtalo otra vez. Entonces lucirá tu valor, pues si eres fiel peleador, vencerás. Deja el temor. Inténtalo otra vez. Así es, lo que hay que intentar cuando todo falla es otra vez. Fue el gran escritor y poeta Edgar Guest quien escribió. Alguien dijo que no, que no se podía. Mas él replicó con risita ahogada, quizá no, aunque él no lo diría sin haberlo probado ni nada. Se lanzó a trabajar sin pensárselo más. Si vaciló, demostrarlo no quiso. Se puso a cantar y emprendió con afán lo que no se podía y lo hizo. Imposible, burlaronse los compañeros. Pues nadie lo ha hecho hasta ahora. Pero él se quitó su chaqueta y sombrero y empezó a trabajar sin demora. Animoso y tenaz, con alegria de man, sin flaquear ni mostrarse indeciso. Se puso a cantar y emprendió con afán lo que no se podía y lo hizo. Miles habrá que dirán no se puede y augurarán tu fracaso. Miles habrá que muy bien te recuerden peligros que hallarás a tu paso. Pero tú sea audaz, animoso y tenaz y lánzate con alegría. Comienza a cantar sin pensártelo más y harás lo que no se podía. En el siglo XIX, el famoso marino norteamericano John Paul Jones, con su nave casi hundida, la tripulación diezmada y un brazo desgarrado, cuando escuchó a su enemigo que lo conminaba rendirse, gritó enérgicamente. ¡No, maldita sea! ¡Ni siquiera hemos empezado a luchar! Y tenía razón. No había empezado. Pero empezaron y combatieron hasta vencer. El barco de John Paul Jones se hundía con su tripulación. Casi había perdido un brazo cuando el enemigo le gritó. ¡Es más que esfuerzo, ¿entiendes? ¡No respondió! ¡No hemos ni empezado a luchar! Y siguió peleando la batalla y a la larga acabó por ganar. No podrás parar, un hombre de fe. No se rinde así no más. Aunque parezca vencido, derrotarlo no podrás. Sansón era un rebelde. Luchaba contra el mal. A los filisteos no soportaba. Los combatía sin cesar. Le amarraron las manos y los pies, pero las cuerdas rompió. Y echando mano del hueso de un burro, a mil filisteos mató. No podrás parar, un hombre de fe. No se rinde así no más. Aunque parezca vencido, derrotarlo no podrás. David era un niño. No pensaban que podía ganar. Pero con fe y valor al gigante decidió enfrentar. Con una fiega y una oración, la onda giró y giró. Y la gente al verlo no lo pudo creer. Cuando Goliat al suelo cayó. No podrás parar, un hombre de fe. No se rinde así no más. Aunque parezca vencido, derrotarlo no podrás. Hace dos mil años vivió un hombre de infinita bondad. Que vino a traer al mundo solo paz, amor y verdad. Pero a un árbol lo clavaron. No podrás parar, un hombre de fe. No se rinde así no más. Aunque parezca vencido, derrotarlo no podrás. Un dinámico tema sobre los grandes luchadores de la historia. No podrás parar a un hombre de fe. Porque tras cada golpe, volverá a incorporarse. Lo que me trae al pensamiento, el poema del corchito y la ballena. Al mar cayó un corchito. Flotó al compás de las olas. A su lado pasó una ballena, que lo azotó con su enorme cola. Más pronto se recuperó y volvió a salir a flote. Nadó nuevamente con calma, a pesar del feroz azote. Dijo a la ballena el corchito. Puedes resollar y aletear todo lo que quieras. Pero yo jamás arriaré bandera. Pues soy de mucho aguante, insumergible y bollante. Y flotaré de todas maneras. Una joven había tomado clases de ballet durante toda su infancia y había llegado el momento en que se sentía lista para entregarse a la disciplina que la ayudaría a convertir su afición en profesión. Deseaba llegar a ser primera bailarina. Pero antes quería comprobar si poseía las dotes necesarias. De manera que cuando llegó a su ciudad una gran compañía de ballet, fue a los camarines, luego del espectáculo, y habló con el director. Quisiera llegar a ser una gran bailarina, le dijo. Pero no sé si tengo el talento que hace falta. Hazme una demostración, le dijo el maestro. Transcurrido apenas un minuto, la interrumpió, meneando la cabeza en señal de desaprobación. No, no, no tiene usted condiciones. La joven regresó a su casa con el corazón desgarrado. Arrojó las zapatillas de baile en un armario y no volvió a calzárselas. Se casó, tuvo hijos, y cuando se hicieron un poco mayores, tomó un empleo de cajera en un supermercado del barrio. Años después, asistió a una función de ballet, y a la salida, se topó con el viejo director, que ya era octogenario. Ella le recordó la charla que habían tenido años antes, le mostró fotografías de sus niños, y le comentó de su trabajo en el supermercado. Luego agregó. Hay algo que nunca he terminado de entender. ¿Cómo pudo usted saber tan rápido que yo no tenía condiciones de bailarina? Ah, apenas la miré cuando usted bailó delante de mí, le contestó. Le dije lo que siempre les digo a todas cuando me hacen esa pregunta. Pero, eso es imperdonable, exclamó ella. Arruinó mi vida. Pude haber llegado a ser primera bailarina. No lo creo, repuso el viejo maestro. Si hubieras tenido las dotes necesarias, no habrías prestado ninguna atención a lo que te dije. Sin duda, si te crees perdido, estás perdido. Y si crees que no puedes, pues no podrás. Si quieres ganar, pero lo crees imposible, no creo que triunfes jamás. En la vida, no solo el valiente o el veloz triunfan en las lides. Tarde o temprano, el que siempre vence es el que cree que es posible. Sé de un señor que dijo. Antes me preocupaba mucho, hasta que cierto día de primavera, caminando por la calle, vi algo que hizo que todas mis preocupaciones se desvanecieran. La escena duró escasos diez segundos, pero en esos diez segundos aprendí más acerca de la vida que en los diez años anteriores. Durante dos años tuve una tienda de comestibles. No solo perdí todos mis ahorros, sino que contraje deudas que tardé siete años en pagar. El sábado anterior me había enclausurado la tienda y me dirigí al banco para solicitar un préstamo que me permitiera viajar a otra ciudad a conseguir empleo. Me sentía derrotado. Había perdido todas las esperanzas y la fe. De pronto, se me acercó por la calle un hombre que no tenía piernas. Estaba sentado en una pequeña plataforma de madera que se desplazaba sobre ruedas de patín. Para avanzar, se ayudaba con un bloque de madera en cada mano. Cuando lo vi, acababa de cruzar la calle y se disponía a subir el borde de la acera. Al levantar su plataforma de madera, alzó la vista y nuestras miradas se encontraron. —¡Buenos días, amigo! ¡Qué hermoso día, ¿verdad? Me saludó animado y sonriendo ampliamente. Me quedé mirándole y entonces me di cuenta de lo inmensamente rico que era yo. Tenía las dos piernas, podía caminar. Me sentía avergonzado de haberme compadecido de mí mismo. Me dije, si él, a pesar de no tener piernas, se muestra tan alegre, animado y entusiasta, no veo por qué yo, teniendo piernas, no pueda estarlo. De inmediato comencé a sentirme más animado. Había decidido solicitarle al banco un préstamo de 100 dólares, pero entonces me sentía con valor para pedirle 200. Mi intención había sido decirles que quería ir a otra ciudad a buscar empleo, pero entonces les dije confiado que iría allí a trabajar. El caso fue que me dieron el préstamo y conseguí el empleo. En el espejo de mi baño coloqué estas palabras que leo todas las mañanas al afeitarme. Me sentía ingrato porque no tenía zapatos. Hasta que conocí una vez a un hombre que no tenía pies. Música Cuando te encuentres en medio de las batallas de la vida, no dejes de luchar por nada del mundo. No te rindas. Sigue peleando y aguanta. Como dijo el duque de Wellington, que venció a Napoleón en la batalla de Waterloo, no es que los soldados británicos fueran más valientes que los franceses, sino que no cedieron por vencidos. Siguieron luchando. Obtuvieron aquella victoria porque no abandonaron. Y cuando no te rindes, en ese momento crucial en que aguantas un poco más, no pierdes la fe y sigues pidiendo la ayuda de Dios, en ese instante pueden suceder cosas maravillosas. En realidad, cuando alguien está verdaderamente decidido a lograr algo, nada ni nadie lo podrá detener. A Shakespeare, ser lisiado no le impidió escribir las mejores piezas teatrales de la historia. El haber sido manco y llevado una penosa existencia no inhibió a Cervantes de escribir uno de los máximos exponentes de la literatura universal, el Quijote. Por ser ciego, John Milton no dejó de escribir el poema más grandioso de la lengua inglesa, El paraíso perdido. Aún siendo sordo, Beethoven compuso las piezas musicales más bellas que se hayan escuchado jamás. Por cierto, en la historia abundan personajes famosos que a pesar de las dificultades serias que enfrentaron y a pesar de sus impedimentos físicos, aún así lograron grandes cosas. Alejandro Magno era jorobado, Homero era un trovador ciego, Renoir pintó sus magníficas obras de arte con los dedos deformados por el reumatismo y el pincel atado a la mano. Handel tenía el lado derecho paralizado cuando compuso su obra máxima, el coro Aleluya. Edison, cuando inventó el fonógrafo, estaba sordo. A menudo las desventajas despiertan en nosotros las mejores cualidades y nos incitan a esforzarnos, a superar obstáculos y a realizar objetivos que de otro modo ni siquiera intentaríamos alcanzar. Pongamos un ejemplo más actual. Hay en un pueblo norteamericano una pareja que es indispensable. Son los operadores de la mutual telefónica de los campesinos y tienen la central de teléfonos en su propia casa. Se turnan en la tarea de telefonistas y conocen la voz de los 220 abonados. Los vecinos del lugar nunca piden las llamadas por número. Pero simplemente dicen comunícame con fulano de tal, a quien sea que quieran llamar. Él es un excelente instructor de Boy Scouts. De su agrupación han surgido ocho águilas scout. Algo extraordinario. Habida cuenta de que la mayor parte de las poblaciones pequeñas no produce más que un águila scout cada diez años más o menos. Naturalmente, él lleva en excursiones a su grupo y les enseña técnicas de exploración, supervivencia al aire libre, manejo de la brújula, manualidades y otras cosas por el estilo. Ambos burdean los 50 años de edad y también fabrican escobas y tejen tapices en sus ratos libres. Hacen carteras, cinturones y billeteras de gran belleza. Él además se especializa en restaurar muebles antiguos. Tanto él como ella son cristianos que aman mucho al Señor. Ambos afirman que lo que más les ha ayudado a encontrar sentido a la vida ha sido la fe. Los dos son ciegos. Probablemente el mejor general y estratega militar de este siglo haya sido el general Douglas MacArthur. No sólo era un luchador valiente en el campo de batalla, sino también un hombre de elevados valores morales que nunca dejaba de hacer valer y defender sus convicciones. Una vez concluyó una de sus charlas diciendo Por último, pero no por ello menos importante, es necesario tener valor. Valor moral. El valor de asumir las propias convicciones. El valor de llevar las cosas a sus últimas consecuencias. El mundo se halla en conspiración constante contra los valientes. Es una lucha ancestral. De un lado las voces de la multitud y del otro la voz de nuestra conciencia. Cuán cierto es el proverbio que nos dice el que realmente quiere hacer algo puede y el que no encuentra una excusa. Así también para lograr todo lo que es posible en la vida debemos aventurarnos a alcanzar lo imposible. Para llegar a ser lo que podemos ser debemos soñar con ser aún más. Soñar lo que nadie soñó Vencer a quien nadie venció Sufrir la tristeza más grande Llegar donde nadie llegó Salvar Salvar el más grave error Sentir el más puro amor Seguir cuando no quedan fuerzas Llegar hasta el centro del sol Es mi ambición mi sueño alcanzar aunque no haya esperanzas ni tregua ni paz Luchar por el bien llegar hasta el final Descender al infierno llevando una luz celestial Sé muy bien que si lucho y soy fiel a este noble ideal En paz yo podré descansar en mi sueño final Y así habrá un mundo mejor porque aquel que mil muertes sufrió luchó luchó hasta el último aliento por llegar hasta el centro del sol A continuación escuchemos algunos pensamientos y máximas que nos pueden ayudar a mantener la mira en alto esforzarnos por lograr lo ideal y seguir peleando Cada día es una batalla Por eso hay que seguir luchando diariamente Lo que importa en una pelea no es lo grande que sea el perro sino lo peleador que sea Cuando las cosas se ponen más difíciles tienes que luchar mucho más intensamente Cuando la marcha se pone tenaz los tenaces se ponen en marcha Busco unos cuantos valientes que luchen y enfrenten el mal por su fe Con diez valientes podría empezar y muy pronto diez mil más tendré El famoso misionero y explorador David Livingstone dijo en cierta ocasión Estoy dispuesto a ir a donde sea Siempre y cuando sea hacia adelante Si te caes no te quedes en el suelo Levántate y vuelve a intentar Los ganadores nunca abandonan pero los que abandonan nunca ganan La victoria no se reduce a cruzar la meta sino que exige luchar contra toda oposición hasta llegar a la meta De no existir la lucha no apreciaríamos la victoria La victoria es de los que perseveran La reina Victoria de Inglaterra dijo una vez No me interesa estudiar las posibilidades de derrota Tales posibilidades no existen Asimismo el gran primer ministro de Inglaterra Sir Winston Churchill dio cierta vez el siguiente consejo Jamás cedan jamás cedan jamás de los jamases Ya se trate de algo importante o insignificante grandioso o pequeño jamás se rindan salvo ante las convicciones dictadas por el honor y el sentido común El triunfo es fracaso visto al revés No hay mal que por bien no es Sigue pues luchando cuando te den más duro y nunca jamás te rindas ni en el peor apuro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!